El principio tiene un fin Todo al final un comienzo Si nuestro amor se acabó Para que más sufrimiento El principio tiene un fin Todo al final un comienzo Si nuestro amor se acabó Para que más sufrimiento De allí quedaron recuerdos Ambulantes en el viento Y en dos almas que se amaron Tortura y remordimiento Y en mi noble corazón Solo dolor y tormento De allí quedaron recuerdos Ambulantes en el viento Y en dos almas que se amaron Tortura y remordimiento Y en mi noble corazón Solo dolor y tormento Y en dos almas que se amaron Yo te quise con el alma Y eso es lo que más lamento Porque tú a mí me dejaste Tu amargura y desaliento Tu amargura y desaliento Yo te quise con el alma Y eso es lo que más lamento Porque tú a mí me dejaste Tu amargura y desaliento Tus besos ya se borraron De aquí de mi pensamiento Y en mi noble corazón Ya no habrá más sufrimiento Porque tú sola quedaste En el archivo del tiempo Tus besos ya se borraron De aquí de mi pensamiento Y en mi noble corazón Ya no habrá más sufrimiento Porque tú sola quedaste En el archivo del tiempo